El sueño, la única forma real que tienen todos los animales de mandar todo pa'l carajo e irse a un mundo paralelo. Por cierto, resulta curioso que la evolución nos haya creado como criaturas que tienen que pasar en promedio un tercio de sus vidas no haciendo nada. Como es propio de ustedes, se han vuelto extremadamente creativos con las formas en que recuperan sus energías, creando desde colchones ergonómicos hasta almohadas con la imagen de una chavala para que algunas personas puedan abrazar tanto a la almohada como a la más profunda de las vergüenzas. Efectivamente, el acceso a tecnología les ha permitido tener montones de configuraciones distintas para sus lugares de descanso. Sin embargo, allá en Indonesia, sin tecnología y a pura fuerza artesanal, sus primos también andan pegando camas level. Para entender cómo lo hacen, sigamos hoy hablando de los orangutanes. La semana pasada vimos que los pongos son leyendas arborícolas con más fuerza que el pellizco de una madre latina. Incluso se nos olvidó comentar un dato mega legendario que les permite esa movilidad sobre los palos. Todos ustedes, humanos, se sienten súper orgullosos de sus pulgares, pero de nuevo llega una especie a limpiarlos al suave, pues estos bichos no solo tienen lo mismo, sino que lo tienen al doble. Efectivamente, los pongos tienen pulgares en los pies, lo que les permite virtualmente tener cuatro manos sin tener que ser goro de Mortal Kombat. También vimos su dieta, que produce una de las mierdas más ecológicas del mundo, y hablamos bastante de los machos y sus cachetes legendarios. Pero ahora toca hablar de su inteligencia, y antes de eso, la raíz de su inteligencia privilegiada, las hembras. Y antes de que alguien me diga sim por decir algo así, sepan que nunca simpearía una orangutana. Se parecen demasiado a los humanos para mi gusto. Créanme que no exagero cuando digo que las orangutanas son fuertes contendientes a las madres más rajadas del mundo animal. Efectivamente, una orangutana generalmente tendrá una sola cría, y por dicha, no solo porque le toca ser madre soltera sin que nadie le dé pensión alimentaria, sino porque la compa se lo toma en serio. Un orangután no va a alejarse de su madre hasta cumplidos los ocho años, y en algunos casos hasta los diez. Los únicos animales que los superan en guindarse a las faldas de la mamá son ustedes, y ni entiendo por qué. Según el abuelo de mi humano, él ya lo nuevo estaba breteando en la fábrica. Y Mop, durante esos ocho años, sin excepción, la madre va a seguir dándole estética. Literalmente, los pongos toman leche materna hasta los ocho años, y no hay fórmula ni ni picha, así que toca. Las hembras probablemente hacen esto porque no tienen TikTok para que una persona pseudo experta en maternidad les diga cuándo tienen que destetar el mocoso. Y la cosa no termina ahí, porque sobre todo en el caso de las niñas, cuando ya están en edad de independizarse, las madres se mudan, pero a la parcita, y siguen visitando a la madre constantemente. Quien ya, teniendo una nueva cría, le podrá enseñar a su hija mayor sobre maternidad. En el clásico, mijito, usted ya está grande, así que cuida a su hermanillo mientras me eche una siesta. Es de hecho tan importante para las hembras esta parte del proceso, que pese a que ellas alcanzan la madurez reproductiva a los ocho años, o sea que sí, apenas dejan de tomar leche, están listas. ¡Ay, otra leche! Pese a esto, normalmente no tendrán su primer hijo hasta los 12 o 14 años. Esto es tuanis por dos razones. Primero, las zonas cutanas entienden que ser madres no es solo querer, sino tener las habilidades cognitivas para poder cuidar y enseñar a su cría, cosa que, de nuevo, podrían aprender varias personas de su especie antes de abrirse un TikTok. En segundo lugar, se nota que los machos, pese a que no entienden mucho de eso de su cuerpo o su decisión, no suelen intentar imponerse a estas hembras jóvenes, siempre prefiriendo ya a chavalas, no solo física, sino mentalmente listas. Así que no hay chance alguno de que haya un solo pongo en la lista de Abstein. Eso es un logro. Y todos estos larguísimos procesos de aprendizaje junto a la madre son claves en la inteligencia ponguinil. Porque, como todos los primates, gran parte del aprendizaje e inteligencia es por imitación. Los bebés aprenden viendo lo que hacen los demás del grupo, y los miembros del grupo les ayudan, en vez de decir, hey, violación de derechos de autor, y desmonetizarme el video de las orcas. Sin embargo, a diferencia de los demás grandes primates, los orangutanes son más engaletados. Pueden convivir y colaborar, pero no forman tribus. El núcleo familiar, al igual que en 20% de Latinoamérica, solo lo forma la mamá y el hijo, y las hermanillas que caigan a visitar para tomarse un té. Así que todo carajillo pongo es educado en casa, pero no porque la madre no quiera que aprenda sobre la evolución, sino porque le toca. Y mi hermano, son educaciones a cachiete. Pese a que tanto gorilas como chimpancés tienen más inteligencia social, porque de ahí socializan, los pongos han demostrado más capacidad reflexiva, de adaptación e inventiva. Y tiene sentido. Primero que nada, usted ve un pongazo y lo que ve es un ma sereno, reflexivo, no un loco impulsivo. Los maes, antes de armar un despiche, se dan el chance de pensar que en un despiche siempre se va a despichar algo. De hecho, es tanto el chill que en un experimento unos investigadores se pusieron un disfraz de tigre y se acercaron a hembras orangutanes a distancia suficiente para que la madre pudiera decir, oh, fuck, un tigre, ya gelé. Pero a diferencia de los chimpancés, que armarían un mosquero al momento, las hembras se quedaban callellas. Luego de dos minutos, el furro con disfraz de tigre se iba, y las hembras esperaban un tiempo prudencial antes de hacer un sonido que se traduce en, oh, fuck, un tigre, ya gelé. Y esto lo hacen porque balancean la necesidad de no pegar hueco y de enseñarle a su cría lo que hay que hacer y pensar cuando, oh, fuck, un tigre. Y eso es rajado, porque demuestra que los pongos pueden hablar y aprender del pasado, no de una experiencia que está pasando en el momento, sino algo que ya pasó sobre lo que pueden reflexionar y adaptarse para el futuro. Su adaptación también es producto de su dieta. Verán, cuando usted moncha 400 plantas distintas, usted va a tener que desarrollar técnicas distintas para conseguirlas y comerlas, e incluso darles usos distintos que varían según las zonas, porque como no se globalizan, los pongos tienen trends más locales. Se han documentado orangutanes que, para obtener frutas de plantas con espinas, agarran un poco de hojas y se hacen unos guantes. Y todos ustedes tienen un compa que se despichó las manos apiando un limón de un palo. Otros orangutanes son maestros del palo, usando distintos palos, ya sea para espantar mosquitos, para rascarse bien sabroso la espalda, o incluso para sacar termitas y mandarse su buena proteína. Otros pongos vieron mi vecino Totoro y agarraron hojas grandes que usan de sombrillas cuando cae el aguacero. Y déjeme decirle, la ciencia sigue fallando en su intento de darnos una palabra específica para determinar los niveles de adorable que es esto. Claramente, los pongos privilegiados que pueden vivir con humanos de sirvientes tienen chance de mostrar su inteligencia más al suave. Se les ha visto pasar al suave la prueba del espejo, porque calle reconoce calle, sobre todo cuando la calle es ella misma. Hubo varios incluso a los que se les enseñó a tomar jugo de frutas con pajilla. Luego se les dio la opción entre elegir una uvilla toda mierda o una pajilla. Y estas leyendas, planeando a futuro, se mandaron con la pajilla. Porque mejor que una uva toda mierda ahora, es tener una herramienta para tener su buen jugo luego. Como los pongos son muy engaletados, hay mucho que aún no se sabe. Sobre todo porque cada pongo aprende cosas distintas, entonces no podemos pensar que lo que aprenden en estado salvaje es lo mismo que les hemos visto. Pero la ciencia está viendo que los compas son mucho más jachudos de lo que uno pensaría. Incluso se han hecho estudios sobre las obras de arte de estos compas. Porque, obvio, un hippie o arbudo que come frutas tenía que ser artista. Y se ha visto que su uso de colores en sus dibujos cambia según las estaciones y su estado de ánimo. Pero, a mi parecer, los dos toques más legendarios de estos compas son en estado salvaje. El primero es su uso de una planta, Dracaena cantleji, que tiene propiedades analgésicas. Pero lo rajado es que los compas no se la comen. En vez de eso la mastican, hacen su buen ungüento y se cepolean heridas o músculos adoloridos. Otros animales pueden comer ciertas plantas para limpiarse la panza. Pero estas leyendas son los únicos que andan haciéndole pique a Pfizer con eso de farmacología. Y aún más rajado, ellos llevan probablemente siglos automedicándose y usted aún no los ve con crisis güeyzas por fentanilo. Y el toque más rajado de todos. Los pongos, siendo realmente al suave, saben que merecen dormir al suave. Por lo que cada noche se confecciona en su propia cama. Es una de las técnicas que más va a reforzar la madre en su mocosa, que implica juntar hojas y hasta hacer tejidos. Y según el style de cada pongo le pondrá su propia sasao. Algunos se hacen buenas almohadas, otros prefieren tener su cobija e incluso algunas madres se hacen un camarote para que duerma allá arriba y el mocoso abajo. Y es algo que durante toda su vida hacen cada noche. Y mientras tanto, usted sea honesto, ¿hace cuánto no tiende su cama? Pura mierda. Así que damas y caballeros, estos son los orangutanes, animales brillantes que nos recuerdan que, aunque tengamos una madre que nos apoya, oye, la única y verdadera clave del éxito empieza por tender su hijueputa cama y saber a ciencia cierta de cuando promete automedicarse. Llegamos al final del video, deseándoles que tengan camas ergonómicas a los tejones legendarios. ¡El Tecolote! 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 ¡Loso Tecolote! ¡El Tecolote! ¡El Tecolote! Gracias por ver el video.